¿Qué es Inmersion Cooling, refrigeración por inmersión y por qué es importante para los centros de datos? La refrigeración por inmersión se necesita y es cada vez más importante por estas altas densidades que necesitamos a nivel de hardware, a nivel de servidores. Cada vez las tecnologías, las aplicaciones como la inteligencia artificial, el machine learning, el IoT, el 5G, el Edge, el Cloud, todo esto nos pide cada vez unas densidades, unos servidores más potentes y por lo tanto también necesitamos enfriarlos más. Además, también urge una necesidad muy importante que es la de una baja latencia en espacios como el centro de la ciudad o en medio del campo, en medio de un hábitat rural. Por estas necesidades y muchas otras, nace la refrigeración por inmersión. ¿Pero qué tipos de refrigeraciones hay? Tenemos la de aire acondicionado de toda la vida, los centros de datos Air Coolt, refrigerados por aire, los centros de datos refrigerados con refrigeración líquida, que no tiene por qué ser inmersión, y los de inmersión. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero realmente la que yo voy a hablar ahora mismo es la refrigeración por inmersión. Es decir, nosotros sumergimos los servidores en el líquido. Como podéis ver, aquí tenemos servidores de todo tipo que están sumergidos. La refrigeración por inmersión consigue de una manera mucho más eficiente capturar el calor de los servidores y sin malgastar ni una gota de agua ni tanta energía, conseguimos capturar el 99% del calor. Y además, también tenemos la posibilidad de reutilizar este calor que generan los servidores y no tirarlo simplemente a la atmósfera. ¿Por qué es la solución más equilibrada la refrigeración por inmersión? Porque tenemos flexibilidad en localización y hardware, sostenibilidad porque nuestro líquido en Submer es biodegradable, es a nivel operacional muchísimo más sencillo, es muchísimo más barato y económico tener una operatividad cada día. Los running costs son mucho más bajos, pese a que sí que es verdad que hay unos costes de infraestructura al principio que son más caros que otro tipo de tecnologías. Pero, por supuesto, conseguimos un retorno a la inversión muy rápido y además estamos preparando nuestro centro de datos no solo para ahora sino para el mañana. Es un future proof data center. Además, con todo esto también conseguimos tener un PUE de un 1.03, que es lo más bajito que se puede conseguir en el mercado. Si lo comparamos con el aire, que el máximo que se ha conseguido bajar en aire es 1.67. ¿Y cómo funciona la refrigeración por inmersión? En la refrigeración por inmersión tenemos tanques en los que sumergimos nuestros servidores y luego van conectados con un circuito de agua, que aquí podemos ver cómo salen las tuberías por fuera del smart pot de nuestro tanque más grande, a un circuito de agua cerrada, por eso no malgastamos nada de agua, hasta una torre diabática o un chiller que tenemos fuera. Esta es la solución más clásica que tenemos, pero luego tenemos otras innovaciones más, en las que no tenemos por qué tener un chiller en la otra parte de un dry cooler en la parte exterior del cooling, sino que podemos conectarnos a un distrito, a una red de calor urbana o compartir nuestra energía con un edificio vecino o construir un punto edge donde podamos reutilizar el calor dentro de la misma infraestructura. Tenemos diferentes posibilidades para no malgastar, sino aprovechar o incluso cobrar por el calor que están generando nuestros servidores. En resumen, una reducción del consumo, un aumento de la densidad por metro cuadrado, también tenemos una reducción de costes de construcción y una reducción de la latencia y también tenemos un aumento de, por supuesto, la velocidad de implementación, porque nuestros sistemas son fast deployment y súper modulares y fáciles de instalar. Con todo esto generamos una reducción enorme del TCO, del total cost of ownership, que puede variar de entre el 20 y el 60%. Muchas gracias.